Dando de qué hablar, porque el presidente de la Cruz Roja salvadoreña se refirió a la agresión que sufrieron los equipos de la institución que prestaron asistencia en los enfrentamientos registrados en Santa Tecla. Benjamín Ruiz Rodas instó a la población a respetar la misión humanitaria de los cuerpos de socorro, cuyo objetivo primordial es salvar vidas. Lamento los incidentes ocurridos ayer donde socorristas y una ambulancia fueron agredidos tras disculpturbios cuando se daba atención a los lesionados de la manifestación que se generó entre las calles principales de Santa Tecla. Nuestros voluntarios trabajan de acuerdo a la misión institucional de prevenir y aliviar los sufrimientos humanos sin discriminación. En apego a nuestra campaña de protección a los servicios de salud, hacemos énfasis que nuestra misión es salvar vidas sin importar de quién se trate. El llamado a la población en general es a respetar la misión humanitaria de la Cruz Roja salvadoreña y de quienes prestan este tipo de servicios. ¡Gracias!